La cosa queda en familia, decían El ataque me tiró a drop en el primer punto ya Primer punto drop Y esto ya habla de cómo va a ser Esta batalla familiar López Delgado Pablo Luis Pichocchi Bueno Veremos Quien gana a quien Quien le da La oportunidad de Lucir un poco más su juego Bueno, Pablo arranca bien Arranca Con un buen drop En la primera bola Ahora una linda Llegada a la red Una buena volea Cruzadita Y sirve Luis Desde El lado par Quien se igual es Upa Fuerte fuerte Sirve 15-30 La ola se va ancha Tiene 15-40 López Delgado Que agradece Literalmente Ese error Sabe que ahí Tiene que ir a buscarla Pichocchi Un slice Bien baja Sobre al revés Ahora se le escapa Cuarenta iguales Luis salva Los dos puntos de quiebre Para este comienzo El partido La tercera De Roland Garros Justo, justo La pelota Sobre el fleje Lo limpia Quería hacer slice Toma slice Slice contra slice Contra super slice Igual resultado Slice Saca con ventaja En contra Y la bola se le va ancha De vuelta Igual da Largo el primero Luis Aprieta Pablo Pero Arriesga de más Primero muy abierto Y bastante lejos Y bueno Se lleva el saque No más Luis El primer game De este partido De Roland Garros Y vos vas a seguir viendo El resto En circuitotenis.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video